¡Suscríbete al canal! 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 del planeta, no lo tienes que hacer en Venezuela y lo haces por una transacción electrónica que lo haces en tu celular, entonces explícame qué controla el control cambiario, nada absolutamente nada, entonces ¿para qué sirve el control cambiario? ¿para qué sí sirve en este momento el control cambiario? para promover la corrupción ¿y qué respuesta recibió Maripilli con esta denuncia que ha hecho, que es verdad lo ha hecho durante todo este tiempo y has hecho entrevistas en tu programa de radio sobre el mismo tema, ¿qué te han respondido desde el gobierno? bueno, este, el problema no es lo que me respondan a mí, porque yo soy apenas una persona, una ciudadana más el problema es las decisiones que toma o que no toma el gobierno nacional en materia económica yo creo que una de las cosas que a mí por lo menos en lo personal me preocupa de la política económica del gobierno es la indecisión o sea, fíjate, por ejemplo, Maduro dijo que si se lo elegía como presidente el 20 de mayo él se iba a dedicar a resolver el problema económico, ¿qué se iba a hacer? es su prioridad bueno, resulta que han pasado más de dos meses del 20 de mayo y nosotros no hemos visto la primera decisión una, una, no sé cuál yo digo una que es eliminar contra el cambiar pero ponte que yo estoy equivocada bueno, toma otra pues cualquiera la que sea no sé, pero es que no hay decisiones no hay decisiones en materia económica también dijo lo mismo hace un año con la constituyente denme en la constituyente y yo garantizo que yo me monto a resolver el problema económico ha pasado un año de la constituyente y el problema económico no solamente no ha mejorado está peor entonces, ¿cuál es mi preocupación? mi preocupación no es ni siquiera que se tomen malas decisiones es que no se están tomando decisiones está bien ¿no te gusta la medida que yo propongo? eliminar el control de cambio más otras cosas más bueno, haz otras cosas bueno ahora, lo que no puede ser Luz Mery es que se siga haciendo lo mismo y se espera un resultado diferente por ejemplo si tú sigues orientando la economía a que la forma de resolver el problema económico de Venezuela es lanzando liquidez y moneda inorgánica a la calle cualquier cantidad la liquidez aumenta todos los meses de dinero absolutamente inorgánico porque no hemos aumentado la productividad todo lo contrario la hemos disminuido si tú insistes que además entonces la manera de resolver el problema de la imperfección es poniendo control de precios aumentando los salarios de la gente y tratando de poner controles y controles y controles del que controla bueno eso lo ha venido haciendo durante los últimos 5 años ¿te ha funcionado? no entonces ¿qué sentido tiene? o sea no lo hagas porque lo digo yo lo que yo digo es si lo que tú has hecho durante 5 años no te funciona y ha demostrado que te da un efecto negativo ¿qué es lo lógico? haz otra cosa hermano no sé si no quieres hacerme caso que yo digo no, bueno, está bien pero haz otra cosa lo que no puedes seguir haciendo exactamente lo mismo y pretender que las cosas en este momento ¿cuál es tu posición sobre la asamblea nacional constituyente? mira más que mi posición yo digo que es la posición de la gente yo no sé con cuántas personas ya yo he hablado a estas alturas que sienten que la constituyente no ha hecho lo que les correspondía hacer bueno y a las pruebas nos remitimos ¿cuáles son las 3 cosas que se dice en el artículo 347 de la constitución para lo que sirve una constituyente una constituyente sirve para 3 cosas o sea de acuerdo el 347 es constitucional sirve para reformar la estructura del estado para cambiar el orden jurídico y para elaborar una nueva constitución bueno señora a las pruebas me remito o sea de esas 3 cosas que ha hecho la constituyente reformar la estructura del estado mira va y pasa además es una cosa como de demasiada envergadura pero no hemos visto los primeros intentos al respecto modificar la estructura legislativa bueno resulta que en esa materia puede ser que hayan habido un par de cosas pero hasta allí y muy puntuales para cosas muy específicas pero no un cambio estructural como debería de hacerse si este fuera el caso para una constituyente y la constitución pero por el amor de Dios o sea yo me acuerdo yo no sé si tú te acuerdas porque aquí chamos muy jóvenes que no se acuerdan de eso pero las que somos más viejitas las que somos antimilenial antes del milenial nos tenemos que acordar de que en el año 99 cuando Hugo Chávez convoca la constituyente del año 99 mira aquí debajo de cámaras en este país había gente discutiendo solo la constitución aquí había gente con cuadernitos así caribe y lápiz tomando nota en los pueblitos en la comunidad en los sectores populares en las urbanizaciones bueno yo veo una urbanización y nosotros ahí dimos todas las discusiones habidas y por haber de que artículos se podían meter y que artículos no se podían meter y eso entonces uno lo entregaba a la estructura parroquial y de la estructura parroquial se iba a la estructura municipal y eso había miles de miles miles cientos de miles de propuestas con respecto a lo que debía decir la nueva constitución eso era un movimiento constituyente porque ojo ojo importante la constituyente es decir los 500 y pico constituyentistas no son los plenipotenciales los plenipotenciarios somos el pueblo el soberano ¿quién es el poder constituyente? cada uno de nosotros el poder constituyente es plenipotenciales es decir todos los venezolanos en Venezuela los 500 y pico constituyentes son solamente los voceros de este poder constituyente pero ellos no son los plenipotenciarios los plenipotenciarios somos nosotros por lo tanto ellos tendrían la obligación de recoger todas las propuestas de todo el poder constituyente en pleno que somos todos los ciudadanos venezolanos y venezolanas y plasmarlo en el nuevo texto constitucional me pregunto yo ¿hay una propuesta? yo no conozco la primera una sola propuesta de un artículo de la constitución nueva que se supone que ellos deberían hacer yo no lo conozco si alguno lo conoce por favor me avisa por las redes sociales pero esta es la hora que yo no conozco el primer artículo o la primera propuesta del primer artículo constitucional creo que los constituyentistas tienen una deuda todavía con el pueblo venezolano ¿qué piensas o cómo evaluas y lees la frase célebre por cierto que le decían muchísimos sectores de la oposición a Maduro que decían Maduro no es Chávez después de esta reelección de Nicolás Maduro ¿cómo evalúas tú también ese juicio que se hizo sobre él? bueno en Honolá la verdad no es justo no es justo comparar a Maduro con Chávez como no hubiera sido justo comparar a Maris Pili con Chávez a Lombeles con Chávez porque las circunstancias históricas son distintas porque el liderazgo de Chávez fue un liderazgo impresionante o sea en absoluto si púlgaros a Chávez en absoluto o sea es muy difícil conseguir ningún otro líder de la historia contemporánea que tú lo puedas comparar con Chávez no es justo no es justo y sobre todo no es justo comparar a Nicolás con Chávez porque Nicolás recibe el gobierno en esa primera oportunidad recibe al gobierno de una manera intempestiva y por cierto me consta porque yo estaba ahí que él no lo estaba buscando para nada o sea de verdad que Nicolás nunca nunca tuvo la intención de ser presidente eso no era su plan o sea eso yo lo puedo dar testimonio porque yo estaba ahí a mí nadie me lo contó y diría mentiras si te digo lo contrario entonces realmente él tuvo un poder sobrevenido para lo cual él no se había preparado no lo estaba buscando sino fue que se murió Chávez y bueno le tocó a él creo que a cualquiera que le hubiera tocado en esas circunstancias hubiera sido súper difícil entonces yo no creo que es tampoco muy justo comparar a Nicolás con Chávez por todas estas circunstancias de orden histórico y hasta emocional porque hay que ver lo que significa asumir la presidencia de la república cuando se te acaba de morir Chávez que para él y para muchos de nosotros no era solo un presidente pues era casi un padre entonces en ese sentido no hay justicia con respecto a eso ahora es diferente porque ahora el 20 de mayo Nicolás sí fue a la reelección él ha podido decir mira yo cumplí mi parte digamos a mí Chávez me pidió o sea Chávez dijo el 8 de diciembre del año 2012 bueno si a mí me pasaba algo voten por Nicolás yo cumplí mi pedacito yo estoy aquí yo cumplí mi mandato pero ahora le puedo abrir la oportunidad a otro compañero o a otra compañera pero eso no fue lo que pasó Nicolás dijo yo me voy a reelegir ah bueno entonces ahora sí tiene que asumir su responsabilidad porque ahora sí es de él ahora sí la buscó y creo que ahora él tiene que amarrarse los pantalones y tomar una serie de decisiones que cambian la estructura sobre todo económica del país porque lo que me preocupa es que no toma ninguna el otro punto que yo creo que nosotros tenemos que hacer es revisar el tema productivo no hace falta ser economista ni haber estudiado en Harvard ni nada por el estilo para saber que la inflación solamente se controla con producción y especialmente nosotros tenemos que ir al sector de alimentos y por cierto por ahí viene una marcha campesina muy interesante porque a los campesinos no se les escucha en este país a los campesinos se les maltrata a los campesinos se piensa que son ignorantes yo te recomiendo que tú entrevistes a esa gente en los medios esa gente es súper interesante el nivel de conciencia yo los entrevisté en mi programa el nivel de conciencia y de seriedad con los planteamientos que está haciendo esa gente que ya tienen como 15 días marchando y dicen que vienen a Caracas a reunirse con Nicolás y que no quieren reunirse con más nadie ojalá que el presidente respetuosamente los reciba y los escuche y los escuche porque esa gente tiene mucho que decirle al presidente sobre el tema productivo el otro punto hermanos nosotros no podemos seguir resolviendo estos relazos ¿qué quiere decir eso? o sea otra cosa que dice el librito número uno de cualquier persona que estudia economía es que tú no puedes sacar los niveles de liquidez porque te aumenta la demanda y si te aumenta la demanda entonces tú tienes un efecto inflacionario en hiperinflación que tú sigas aumentando la liquidez diariamente significa que tú le estás echando gasolina al fuego resulta que hay unos teóricos del gobierno que dicen que no que eso viene de las teorías monetaristas y no sé qué ellos se hacen toda una disertación teórica en materia económica y no sé cuánto entonces discuten entre ellos los monetaristas contra los antimonetaristas y no sé qué mira hermanito esa discusión para el ahí porque el asunto es que la realidad es que el pueblo todos los días cuando va a comprar cualquier insumo lo consigue mucho más caro de lo que lo encontró ayer y de lo que lo encontró antierro el gobierno de Maduro esta es una pregunta de cajón encaja entonces en un modelo estalinista también digamos de dictadura bueno lo que pasa es que no es lo mismo estalinismo que dictadura ojo pero las diferentes categorizaciones históricas que tienen sus bemoles históricos pero sería como muy amplio para extendernos en este momento aquí pero fíjate cuando yo hablo de un partido estalinista me refiero a un partido donde desde el centro direccional se decide todo hasta lo que sucede en el último municipio en la última parroquia yo no estoy de acuerdo con eso empezando por ahí yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que en este país existen 14.742 hueches y resulta que esas hueches existen porque tú sabes que la oposición cree que no existen y siempre han creído que eso no existe eso sí existe y están organizadas y la gente participa y la gente da discusiones eso me consta a mí entonces este ¿cómo es posible que en esas VCH que están las más alejadas les vengan a decir y vengan a nosotros desde Caracas a decirles qué es lo que tienen que hacer no puede ser porque ese no fue el partido que nosotros formamos ni siquiera es la constitución que nosotros escribimos porque decimos que es una democracia participativa y protagógica cuando eso se lleva además a la estructura del gobierno y entonces tú confundes dirección nacional del partido con estructura del gobierno entonces es terrible porque una de las cosas que debería hacer el partido o creo yo que debería ser un partido revolucionario es controlar al gobierno controlar a los funcionarios que ejercen la estructura del gobierno y decirle a los funcionarios que a nombre del partido socialista unido de Venezuela o del socialismo están ejerciendo la estructura del gobierno mire compañero usted no lo está haciendo bien mire camarada usted está robando usted es un corrupto mire compatriota porque usted no ha tomado tales decisiones y tales cosas eso debería ser un partido pero cuando tú mezclas las dos cosas y entonces a dedo y por esa cosa terrible que llaman la cooptación que no es otra cosa que el dedo mágico en este caso de Nicolás Maduro y de las personas que están alrededor de el dedo mágico que decía ah Luz Meli tú eres amiga mía tú te vienes para la dirección nacional ah Pedito tú eres amigo mío tú te vienes para la dirección nacional me pregunto yo ¿quién eligió la dirección nacional actual de el PSV? yo no voté por esa dirección yo no no estuve nunca en ninguna reunión donde se propusieran los nombres de los compañeros que hoy por hoy forman parte de la dirección nacional pero ahí están ahí están es más te digo más gente que no era del partido socialista unido de Venezuela la que ni siquiera estuvo en los inicios del partido socialista unido de Venezuela que tú lo ves ahora es la dirección nacional tú dices ya va y este ¿dónde salió? y ojo yo no tengo ningún problema que ninguno de los compañeros pueda hacer pero mídase vaya al proceso electoral y mídase por la base y que la base del partido decida si usted debe estar o no debe estar en la dirección nacional pero lo que no puede ser es que porque tú seas amigo de esto o amigo de él tú estás en la dirección nacional y peor todavía llegaste a la dirección nacional a dedo por eso que llaman la cooptación que no es otra cosa que el dedo mágico y resulta que además de eso entonces tú decides desde Caracas lo que la gente tiene que hacer en los municipios en las comunidades y en las parroquias eso es demasiada soberbia es peor es peor todavía porque es desconocer la realidad de lo que está viviendo la gente en la calle por ejemplo el tema del transporte tú sabes la tragedia que es tomar algún tipo de transporte público en este país es una tragedia ah pero resulta que nosotros desde el gobierno eso no se eso no se está sintiendo la tragedia que significa no tener efectivo por ejemplo efectivo para tomar una camionetica para pagar la gasolina para comprar un periódico no sé para comprar un kilo de tomate vale que tú para comprar un kilo de tomate tú tengas que hacer una transferencia eso es una ridiculez por el amor de Cristo o sea hay un gobierno que ni siquiera es que sea centralista es peor que centralista porque está de espalda la realidad de lo que está viviendo el ciudadano normal de todos los días no se entera ¿cómo ves tú? ¿tú crees que es realmente posible que este chavismo disidente que nunca va a estar por la oposición organizada institucionalizada de Venezuela pueda generar algún tipo de movimiento que critique que promueva algún cambio en el gobierno? yo creo que ya lo está generando de alguna manera o es decir la oposición es un desastre o sea de verdad la oposición es los tres chiflados cada uno inventa una cosa peor que la otra y entonces pareciera así como aquellos clásicos de los tres chiflados que uno se da poquito el otro se da un puño el otro no sé qué bueno así igualito o sea de verdad que con la oposición me parece que el país no tiene ninguna alternativa que buscar honestamente lo digo con sinceridad es más lo digo casi que con dolor porque debería de existir una alternativa seria responsable allí pero lamentablemente dentro de la oposición vemos mucha dificultad no sé si se recuperarán no sé si estas últimas conversaciones que tuvieron la semana pasada saldrán como blancos pero hasta hoy lo que estamos viendo hasta hoy es bastante complejo desde el lado de los sectores vamos a llamarlos revolucionarios ha habido dos puntos el primero de ellos es que con la intencionalidad clara y feroz que ha habido desde prácticamente desde la muerte de Chávez de derrocar a Maduro en todos los ámbitos internacionales nacionales de todos los puntos de vista empezando por las famosas guarismas del 2014 de la salida con ese esfuerzo absurdo y tácticamente equivocado de los sectores opositores de derrocar a Maduro obviamente hay un amalgamamiento en torno de la figura de Nicolás si el presidente hubiera sido Pedro Pérez pues hubiera sido un amalgamamiento en torno de la figura de Pedro Pérez en este caso fue de Nicolás porque era el presidente de la república porque es el presidente de la república entonces si tú atacas al presidente de la república los revolucionarios van a reaccionar y se van a unir en torno a la figura de Nicolás ojo y eso no quiere decir que no haya diferencias con Nicolás o que no se critiquen los errores que cometa Nicolás o lo que tú quieras sino que frente al ataque el comportamiento natural es proteger a la figura del presidente porque no ningún revolucionario va a permitir que tumben a Nicolás vamos a estar claros ningún revolucionario va a permitir eso o sea si el punto es darle un golpe a Estado a Nicolás ahí van a encontrar a todos los revolucionarios para hombre entonces ahora viene el otro problema dentro de los revolucionarios se pueden hacer críticas se puede decir señor presidente creo que esto está equivocado yo tengo que decir porque si te digo lo contrario también te digo mentiras que a mí me han escuchado o sea no quiere decir que hagan lo que yo digo pero a mí me han tratado con respeto todos mis compañeros todos empezando por el propio presidente Nicolás Maduro yo tengo que decir que han sido respetuosos más allá de que ellos saben que yo tengo mis observaciones mis críticas yo de verdad no puedo decir lo contrario han sido súper respetuosos conmigo y entendemos la diferencia y entendemos la diferencia con otros compatriotas no ha sido así con otros compatriotas lamentablemente ha habido otro tipo de comportamiento yo no sé si a mí me da ventaja que yo soy mujer no sé si a mí me da ventaja que a lo mejor yo no tengo ninguna aspiración presidencial ni nada que se le pare que hay otras personas que a lo mejor si la tienen no sé no sé honestamente por qué esa diferencia en el trato pero si es verdad que con otras personas del sector revolucionario no han sido tan benévolos en el tema de las críticas ahora la crítica importante no es la que hacemos las personas que hemos tenido algún nivel de dirigencia o de relevancia dirigencial las verdaderas críticas importantes y ojalá que el presidente las escuche son las que vienen del pueblo de la base o sea que tú tengas hoy manifestación de las enfermeras de los médicos de los bomberos de los policías de los campesinos de no sé qué tú tengas todos los días manifestaciones de gente diciéndote hermano esto no está bien bueno escucha escucha o sea no es no es la oposición no es la derecha no es el imperialismo no es la gente la gente para la que tú estás gobernando los venezolanos venezolanos que te está diciendo bueno estamos mal y la respuesta no puede ser solamente ah bueno es que estamos en medio de una guerra económica bueno hermanito pero se supone que tú eres presidente y que se eligió ese gobierno y que se le dieron todas las gobernaciones o casi todas las gobernaciones casi todas las alcaldías que tienes todos los ministerios que tienes todo el poder la constituyente tienes todo para ver cómo resuelve no puede ser que todo sea una excusa la culpa la tiene esta la culpa la tiene aquella la culpa le dio a Borondó a Borondó le dio a Bernané ajá y entonces para qué tú de qué hiciste tanto poder si no lo puedes en el cero y hablando de tanto poder no lo puedes ejercer Diosdado Cabello que por cierto nos escucha saludo ya con el marzo que en estos días nos sacó en la entrevista que tuvimos con Ramos Alú yo a veces lo he visto y le decía aquí está la cámara de Maripil y tal cosa hay una tesis una hipótesis mejor dicho que como el presidente Maduro puso su cargo a la orden de la constituyente y ahora está ayudado al frente de la constituyente pues una opción podría ser para justamente rescatar todo el legado del chavismo que esa constituyente se renuncie al presidente Maduro ¿es eso una fantasía? ¿eso políticamente es posible? es una fantasía tropical y alguien que bebió marrón del que debía o sea o cocuyo no sé eso no va a pasar o sea vamos a poner los pies en la tierra eso no va a pasar o sea yo no veo a Diosdado diciéndole al presidente Nicolás Maduro mira dame tu cargo y yo voy a ser presidente yo es más si alguna vez Diosdado llegara a ser presidente te puedo garantizar que eso no va a ser por esa vida o sea Diosdado si en el caso de que él llegara a ser presidente alguna vez en la vida ese sí se va a medir por la base ese sí va a ir con lo que decía ya a las catacumbas del pueblo y va a lograr una elección por la base del Besú por cierto ¿y cuándo sería ese chance? ¿cuándo pudiera tener ese chance? ya vamos a terminar pero es que nos ha dado que sea bueno ¿cuándo pudiera tener ese chance de Diosdado Cabello? si lo que hemos visto es que justamente Nicolás Maduro con el grupo que lo rodea se ha hecho de toda esta estructura de poder que bueno prácticamente ha ido despojando despacio a los llamados de poder Chávez yo no tengo claro o sea no tengo la bolita de cristal aquí en el frente para saber cuándo pudiera hacer eso ni siquiera sé si eso pasará alguna vez en la vida lo que yo sí te puedo decir es que mientras la política este de la derecha y no solamente de la derecha venezolana sino de la derecha imperialista siga siendo tratar de derrocar al gobierno del presidente Maduro de imponer sanciones al país de bloquear económicamente Venezuela y todas esas cosas eso no va a pasar por lo que yo te dije por el comportamiento del panal de abejas o sea si tú ves un panal de abejas atacas a la reina todas las abejas van a ir a proteger a la reina y Diosdado tiene demasiado claro mira hay una foto que yo la conservo por ahí en mi teléfono celular porque cada vez que la veo me estremezo el día busca esa foto el día que Nicolás Maduro estaba tomando posesión en la asamblea nacional justo después de la muerte de Chávez te acuerdas que se subió un señor al momento que Nicolás estaba dando el discurso se subió un señor que le quería dar un papelito y se le lanzó encima a Nicolás estando apenas juramentado te acuerdas de eso bueno ahí estaba todo el alto militar estaba la casa militar había un gentío de seguridad y la primera persona que llegó a ponerle el cuerpo a proteger al presidente fue Diosdado y Diosdado estaba arriba y Diosdado corrió a proteger a Nicolás eso pasó en fracciones en segundo yo estaba ahí y sabes eso no se improvisa o sea eso no se inventa que digo eso no se actúa eso es algo que tú haces inconsciente tú ves que alguien se le acerca al presidente tú no sabes que o sea este señor iba a entregar un papelito pero podía ser un asesino que llevara un cuchillo cualquier cosa una granada lo que fuera y Diosdado se bajó y protegió con su cuerpo a Nicolás lo que no hizo la gente de la casa militar que los agarró de prevenir mira eso esa foto yo la conservo en mi teléfono porque me dice a mí que Diosdado a un hombre que va a proteger a Nicolás no por Nicolás o sea no por él como persona que también se quiere como me consta sino porque es el comportamiento de la abeja reina tú tienes que cuidar al presidente entonces la gente de la derecha debería entender eso y por ejemplo toda esa estupidez de las sanciones y todas esas cosas entender que eso no funciona así no lo van a lograr y entender que Diosdado nunca va a traicionar a Nicolás y que a menos que ahí se produzca una conversación seria en relación a decir bueno llega la oportunidad o el momento en que hay que darle paso a otro compañero o a otro compañero a menos que eso suceda por la vía de la conversación eso no va a suceder por las malas no por las malas no pero a lo mejor por las buenas sí ¿verdad Maripilio? bueno estamos muy agradecidos con Maripilio Hernández gracias por venir acá gracias por la conversación muy interesante todo lo que conversamos nos seguimos viendo con la luz y esta conversación va a estar en YouTube así que la pueden replicar cuando quieran y Maripilio bueno muchas gracias gracias pero que no grita alguien